¡Holís! Bienvenides a un nuevo episodio de Drags. ¿Cómo las drags? Pero, drags. En este maravilloso video vamos a hacer lo que ya es costumbre en este canal, o sobre you, del último episodio de Drag Race. ¿Cómo empezó este hermoso episodio? Bueno, como es costumbre ya también, empezamos con las dragas que vuelvan a Workroom después de la eliminación, esta vez de Lala Re. Nada, un besito Lala, te vamos a extrañar. Muchas gracias, no disfrutamos nada de tu Lala Re Experience. Arrancamos entonces con el episodio, que sin vueltas ya llega la Rupaula a avisarnos cuál va a ser el maxi challenge de esta semana, porque no hay mini challenge. Así es, no hay mini challenge porque este challenge es un challenge que a muchos les gusta. A mí también me gusta un montón, siento que es de mis channels favoritos de Drag Race, y es The Rusical, esta vez es Social Media The Rusical, que bueno, bastante interesante esta banda, como que cada una de las queens tenían que tener un papel de alguna web social, cada una tenían que representar alguna, y ellas mismas tenían que asignarse los papeles. Ahí hubo un poquito de... tipo, porque Utica dijo, no, esta vez no me la hacen, este es el papel que yo quiero, y este es con el que me voy a quedar, y nadie me lo va a quitar, literal. También tuvimos un conflictito, tipo, entre Lali Rosé, nuestras fabs, tipo, por el momento, por el papel de Foxy, que, honestamente, Foxy me gusta mucho, pero no sé si yo hubiera elegido si o sea Foxy. Siendo una draga como es Rosé, que ya tiene pasado con música, que le gusta cantar, que le gusta bailar, que vive por todo esto de Broadway y teatros, como siento que es una buena estrategia si vos sabes que la vas a romper, elegir como el papel principal. Pero si vos sabes que estás medio como que ahí, yo elegiría uno que pueda jugarla más con el personaje. Por eso, me gustó mucho... Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no Fiona? Me gustó mucho, tipo, que terminaron hacer una audición, se quedó el papel de Rosé, amamos. Después fueron a grabar, ya, con Misseduction. Con la señorita Seducción, ella misma, nuestra diosa reina, la tía Michelle Misash. Sí, fueron a hacer ya como que la... ¿cómo se dice? La grabación, la recording, no sé, tipo... Siempre me hacés parecer una tonta en los videos, porque yo te olvido de las palabras, tipo... ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Me hubiera normal que tuvieran problemitas. Eh, sí, ah. Sí, como Irtica, que tuvo problemas, porque tipo, es como Dara, me diga, tipo, le dijiste un trabalenguas de letra. Tipo, yo tocó ser, eh, Twitter, tipo... Y la verdad que, bien peor que lo he elegido, complicadísimo, amiga. No, gracias, tipo... Las hemos escribido bastante bien. Ah, no, Simón no. Simón no, pobre, pero ya lo sabíamos, tipo, que cuando ella hizo también su episodio donde hicieron el remix, como que también. No es la mejor vocalista, vamos a decir simplemente, vamos a aprender la coreo que esta vez trajeron de nuevo a Jamal Sims. ¿Te parece lindo a vos? No, o sea, tipo, entiendo porque hay gente que le puede gustar, más, no es mi tipo. Ah, está. My pussy is on fire. A realidad no me gustaron mucho. Siento que las están pifiando estas season con lo que estos desafíos en plan musical o con coreografía y demás, como que las coleos para mí no están pegando con lo que es la temática o como que, no sé, no son visualmente atractivas. Vale, yo también siento lo mismo, sobre todo lo noté mucho con la perfu de Utica. Como que yo me imaginaba algo más tipo caótico, tipo, porque precisamente sonaba así el vibe de la canción. Más hip hop, más breakdance, algo de ese estilo más urbano, tipo, y sentí que lo estaba haciendo medio como contemporáneo. Sí, era varo, pero bueno, yo tipo, no sé bailar. Ah, no sé bailar, yo no sé estas cosas. Luego de todo esto, de que la entrenación, de que la bailación, tuki-tuki, unos bailar, yo sí, jaja. Siento entraron muy hilarios ahí, de que salió el aguapollo, de que ahí estaban me ignorando con el celular de esta generación nueva, tipo. Me gustó mucho el outfit del aguapollo. Ay, sí, bellísima, jovial, divina. Divina, moderna, pelazo, el make-up me gustó, es de los que más me está gustando donde estaban sus make-ups. Divina, regia. Porque ya lo habíamos visto antes, si no me equivoco. Creo que había dado como un discurso para los emis o algo así, tipo, donde ya se había visto. Y cuando lo vi, yo dije que esta está grabando la nueva temporada, porque esta estaba todo como acá, literal, ahí estaba todo el humor de que supuestamente la fletaban y que venía otra con tu cine y qué sé yo, tipo, no, acá está. Sigue acá con nosotros la popolla, me parece muy bien. Vamos directamente al Rusigal. ¿Cuáles fueron tus fab y tus natan fab? Mis fab, no sé, siento que me gustaron mucho Denali y Botmik. Y nada, debo admitir que Rosé también estuvo bastante bien. Y mis menos fab, todas las traen el resto. ¿Sabes? La demás. Todo el resto, pero porque siento que quedaron medias desdibujadas. Siento que sí, tengo que ser objetivo y decir cuáles me parecieron de las peores y Simona, amiga. Porque la verdad, no entendí nada, no entendí la referencia, no entendí el personaje, no me gustó la corea, no me gustó el outfit, no me gustó para nada. Nada. Nada de nada. Naranja. A mí me gustó mucho Rosé, fue mi favorita, me encantó, siento que se la doy, la doy el show, estuvo graciosa, canto divino, el outfit me gustó mucho, tipo, siento que daba mucho el vibe de lo que estaba presentando. Talented, brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular. Me gustó también mucho Denali, Botmik también, pero siento que, sí, siento que Denali la opojo a Donbik. Tipo, me gustó mucho, igual su super reformas en general, por eso yo decía, tipo, que capaz, yo sí hubiera elegido alguna de las cosas, tipo, porque precisamente siento que cortaron la energía, como que tenía todo un vibe y ellas tuvieron una entrada aparte y me gustó mucho eso, tipo, eso para mí jugaba un montón, así que me pareció espectacular que Denali tuviera este papel al final porque te lo digo todo. Me gustaron, fueron Elliot, sino que estuvo a Rari, o sea, yo lo hubiera puesto en el volvo, tipo, para mí estuvo a Rari, tipo, faltó energía y para mí no me presentaba tanto a TochtickHart, a TochtickHart, a TochtickHart, a copiabay, tipo, evitando el copiabay. Este momento es inmemorial, ¿eh? ClickClap como la voz de Guadalupe. Sí, sí, sí. También Simón sentí lo mismo, siento que le faltó mucho glam en ese Insta glam, faltó mucho, la verdad, y me soporté porque ella siendo una fashion queen, tipo, esperaba precisamente que estuviera ahí como straight pose. Straight pose like that, straight pose like that. Me esperaba eso, básicamente, y no, y siento que la que menos, menos, menos me gustó fue la bichota. Sí, la bichota se creía ahí sexy, womanizer, dándolo todo, y no, tipo, no. Ven jugamos al FIFA, meter el gol. Literal, yo estaba ahí, te espero en mi casa, en Virgilidol. Ven jugamos al FIFA, meter el gol. Ven. Ven, mételo, mételo. Sácalo, sácalo. Pero no, no se diga esa fantasía, lamentablemente. Además yo siento que, o sea, estaba bien la ovegia hasta que empezó el performance y se desarmó, tipo, la peluca, el valiopito, el outfit también. Si más yo pensé primero, en un primer segundo, que había sido intencional que se abría, pero después estuvo así, tipo, después estuvo así, y es como, amiga, si se te abrió, yo la abro más. Tipo, entran de, ay, sí, es intencional. Conástica fantástica. Habiendo terminado este rústica, hay muy poco impresionante, en mi opinión. Hubo peores, más. Siento que este es de los menos mejorcitos. Sí, menos mejorcitos, digamos así. Vamos a lo que más nos interesa a todes, que fue la pasarela. Ah, wrong way. Fashion, darling. La categoría en esta ocasión fue Jello Gorgeous. Graciasísima la rústica. Hilarious. Bueno, a mí la categoría me gustó. Siento que el amarillo es un color que me gusta bastante. Para usar... Ah, me gusta. Hacemos que me queda bien. Primera, Tina. Tina está en su elemento. En su elemento. Ah, sí. A ella le dijeron, la temática va a ser amarillo. Y dijo, chachinga, cabrón. Más, yo esperaba que justamente, siendo de sus colores, venga ahí con un outfit que nos deje con la boca abierta. Tipo, así que no le gustaban nuestros, mis colores. Tipo, acá viene. Pum. Pum. Pero no, vino con esta onda taxi, señora taxi. Sí, vino. Yo la conocí en un taxi. A mí no me gustó. Me gustó el detalle simplemente de que la patente sea, como que decía, Burner. Pero nada más. No me gustó mucho el outfit. Ah, y el detalle de las lucecitas también está aquí. Coincido con las lucecitas, siento que fue lo que más me cabía del outfit. Me gustó la peluca también. Está bastante empeinada. Y siento que sus outfits, este es el que menos me está desagradando. De hecho, sus outfits. Tipo, siento que es el más acertado hasta ahora. Después entonces de la señorita McDonalds, vino Olivia Lux, que, oh qué sorpresa, trajo algo original en este episodio. Oh sorpresa, nos trajo algo de su autoría. Tipo, sin copyright. Siento que es una preferencia bastante grande a los looks de las Kardashian en el Metcala. Sí, Metcala. Tipo, siento que es muy así, mas no me terminó de convencer mucho. Y me gustaron los cositos que estaban bien pomposos. Tipo, porque si no vas a traer plumas, traerme pluma, pluma. Tipo, full pluma. Pluma, pluma gay. Y no. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay. A mí sí, me re gustó. Me encantó. O sea, sí siento que le quedaba divino con su piel. El maquillaje también estaba divino. Me gustó la referencia. Y lo único que, como siempre, yo ya no tengo remedio. No me convencía mucho las minucuchis. Como que sentía que se le venía muy adelante y le tapaba mucho la cara. O sea, como que le llegaba hasta acá. Me hubiera gustado que un poquito como que se le acomoda antes de salir. Y pum. Pero nada, a mí me re gustó. Me encantó. Siguiente queen en entrar al runway fue Simone. My name is Simone. Simone, yeah. Que bueno, trajo este look que dejó mucho que desear. Y es lo único que voy a decir. Ay, a mí, o sea, me gustó el color. O sea, como que también le queda precioso con su piel. Las botas divinas. El abrigo sé que a vos no te gustó, pero a mí sí. Te gustó cuando dijo que era Versace. Ay, no, me encantó. Amo que esta temporada están todas ahí. Primero la teníamos a nuestra querida Camorra Hall. Ahí tipo, ay, en un Bokmaki. Ahora ya también Versace. Es tan tipo, name dropping como si no hubiera mañana. Pero, no, no, o sea, estaba cute, qué sé yo. Pero sí, siento que era muy... Como que siento que Simone se está guiando mucho por esta onda, la callejera. Tipo... I'm in the ghetto. Que tú eres callejera Street Fighter. Sí, siento que esa es la onda que está siguiendo Simone. Como que ella es callejera. Y nada, tipo, la viene rompiendo. Pero en este como que siento que no estuvo tan a la altura. Con altura. Con altura. Ajá. Hoy estamos... Vosicales. Vosicales. Con el episodio. Literal. Vosicales. Díganme que vieron ese tip-tok. Si no, tipo, están descalificadas como fashion icon. Después entonces aparece en la pasarela, Queen Utica Horrible. Ay, perdón. Pobrecita. Perdón. Todos saben que la amamos a Utica, que la bancamos, que siempre estamos viviendo sus fantasías junto a ella. Pero esta me perdió en el camino. O sea, esta referencia de los vestidos... No, no, no. No. Ya tiene este mambo de las descripciones, Utica. Pero... No sé. Tipo, no me presentaba... Provechito. No nos vendía lo que nos estaba prometiendo en su descripción. Y, básicamente, eso no me faltó mucho. La peluca me gustó. No. Candy. Candy, a.k.a. Bichota. Que nos venimos presentando a Beyoncé. What? Que bueno. No me gustó. Anda, me gustó el make-up. Estaba lindo. Me gustaron las flores en el pelo. Me gustó la peluca. Me gustaron la película de Dewey. Estaba bella. Más siento que el vestido no tenía tanta forma. A diferencia o referencia de Beyoncé que tenía forma. Ay, a mí me gustó. O sea, me gustó la referencia. Sí me gustó la peluca, el detalle de las florcitas. Su maquillaje está mejorando muchísimo. O sea, como que se ve que se está tomando un poquito más el tiempo. Porque parecía una bebé. Apareció Elliot esta vez con tres T. T de limón, T de venta y T de taxi. Yo la conocí en un taxi parte 2, el remix. Literal. Con este look que... Ay, me encantó. Fue mi favorito de la noche. Muy bello. Me gustó. Estaba muy bien la proporción de los hombros. El color estaba muy lindo. Siento que ella me re vendía esta fantasía taxi a diferencia de Tina. Así que me encantó. Me gustó. No me puedo decir nada. Estaba muy bella. La batalla de los taxis entre Tina y Elliot. Sí, ganó definitivamente también para mí Elliot. Como que quedó muy lindo. Nada, estaba divino la peluca, la boinita, el traje. Como que le hace una figura divina, preciosa. Los zapatos, como siempre, también divinos. Nada, me gustó. Me encantó. Rosé. Que también con este outfit. Onda a referencia a la máscara. Amamos, me ponen a referencia a cariño. Más... Es naranja. Es naranja. ¿Por qué es naranja? Es una muy buena pregunta. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Digo, porque... Fue el amarillo, que yo sepa. Es un amarillo cálido. El amarillo cálido. El de Tina era un amarillo cálido. Que... Depende de la luz se podía dar un toque naranja. Más... No. Esto era naranja, amiga. Tipo. Así que, muy mala ahí. Muy buena la referencia. Pero aún así, aunque hubiera sido amarillo, el outfit tampoco me gustó. La referencia está buenísima. El outfit como que era medio meh. Pero... Nada. No voy a opinar más porque sí. Era naranja. O sea, yo... Ya opiné lo mismo de que... El de Tina... Si en ciertas luces se veía como que naranja se veía parecido al de Rosé. Pero como que son de ciertas luces. Después, cuando le da más la luz de frente, como que se veía más amarillo. O sea, se veía que era amarillo. El de Rosé lo mires en la luz que lo mires. Lo mires al lado del que lo mires. Era naranja. Seguimos entonces con Denali. También con esta referencia a víbora, venenosa. Ella la llamó como la víbora, la pitón que usó Britney Spears en su presentación de los VMAs. No sé, estuvo medio raro. A mí me parece que estaba culera. Tipo... No me gustó. Tipo... Otra vez no. ¡Coronavirus! Iba a decir culera y no culebra. ¡Aaah! ¡Cuándo! ¡Ay! Te gilame con Matias. Me gustó el make-up. Me gustó todo este... Flasheando medusa el pelo. Estaba cute. Más... No me gustó el outfit. De la forma muy bien pasado me trajiste un candelabro espectacular. Y ahora me traes esto. ¡Ah! ¡Ah! Estabas rutinando por ti. ¡Estamos todos rutinando por ti! ¡¿Cómo te espere?! Gord Mick entrando al escenario que me gustó. Me gustó bastante. Estaba muy bella, bella. Me encantó. Me encantó. Siento que le quedaba precioso. Amé los zapatos. El maquillaje como siempre es algo que ella se destaca. Me dio mucho esta onda... La llamada Scorpio de Mortal Kombat. Me encantó. O sea... Me encantó. Estaba bella. Estaba bella. Me único que no me gustó fuera como los cositos del pelo. Tipo de lo que se supone que era el pelo. Es que siempre me va a dar como... Claro, cuando buscas la referencia que la vamos a poner acá. Es muy como esa onda. Tipo... No me acuerdo como se llama movimiento. Es como... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hablan ustedes en los comentarios. Vale. Si ustedes están ilustradas, cojáganme en los comentarios. La que se acuerde cómo se llamaba... Ahí está. Mira, vamos a hacer un concurso. El que se acuerde y ponga en los comentarios cómo se llama el movimiento al que yo me estoy refiriendo con el outfit de Godmig. Se dan un shoutout en el próximo video. ¿Te parece? Si, dale. Me parece muy bien. Dale. Ahora están sus manos. Estuvimos como ganadora a... Rauces. Si. Si. Traeme la copa, Mase. Traeme la copa. Traeme la copa, Messi. Traeme la copa, Messi. Traeme la copa, Messi. Era naranja. Yo no voy a mentir. No voy a mentir. Pero... ¿Pero? ¿Dijiste pero? Para mí... Si no tenemos que basar en las otras que lo hicieron bien. Que fueron de Nali y Godmig. Porque las demás ya quisieran. She Wish. Para mí, de Nali lo hizo muy bien. Pero su outfit estaba culero. Tipo, culero, culero. Y el de Godmig que estaba bueno, tampoco para mí me deslumbró. En plan de, ay, que la salve sobre el look. O sea, que le dé el Windsor look. Así que para mí fue justo. Para mí. Para mí no. No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Vamos directito al lip sync. Que en este caso, el hernamos tema que dijeran fue boss de las quinta armonía. Tema de las lip harmony de las cinco Camilas. Descansa en paz. Lo es en peace, literal. ¿Qué te parece el lip sync? A mí me gustó. Se actuó bastante interesante. Era un tema que le venía bien a ambas. O sea, como que era mucho la onda de ambas. Pero Candy volvió a repetir lo mismo. De cuando, tipo, quiere darlo todo. Está ahí, tipo, así, así. O sea, sacándose en plan. En cambio, Simón como que respiró. Dijo, tu vieja que yo me voy a ir a mi casa. De acá no me saca nadie. Tipo. Y bueno, como que respiró un poquito. Se calmó. Y la cumplió. O sea, para mí me gustó mucho más Simón que Candy. Un paso. Comparto muchísimo. Simón estuvo regia, divina, maravillosa. Pero bueno. Nosotras no somos la Bopocho. Me andaba decidiendo. Así que después la Bopocho dijo, bueno. Simón lo diste todo. Ahí tuvo un momento de lucidez. Y dijo, tipo, Chanté y usted. Y tipo, Chanté te quedaste. Así que bueno, se quedó. Todo muy bien. Y después, bueno. Candy te va. Que sal. Tipo. Yo estaba chuked. Tipo, en ese momento. Yo pensé tipo, ¿se irá la Candy? Dije, no te la puedo vivir. Dije tipo, no, no puede ser. Como, ¿qué? Dije tipo, ojo. Yo quería que se vaya. Pero dice, no. Tipo, la Bopocho la vas a tirar. Que sea otra de Nachi. Olé. La Bopocho nos dijo, se la creyeron, wey. Se la cregaste. Y nada. Nos dejó ahí boquiabiertas llamándola. El Candi. Candy, Candy, wait. I'm not ready for you to go. Y no. Tipo, ahí se nos quedó de nuevo la Candi Perredo. Tipo, ay, 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 me quedo. Estúpida. Ay, es que yo, ahhh. Yo estoy un poquito molesta ya. Tipo, porque es como tal, eliminamela. Tipo, o sea, yo siento que para mí Lipsyc, o sea, ambos dieron mucha energía, pero no ameritaba un doble win. Para mí no ameritaba un doble win. O sea, pero mira, obvio si no dan Sí, pasa que ya sabemos La Rupo ya está haciendo así Como así Sacándole todo el juguito Estirando lo más posible esta temporada Lo importante es que Expriman cada centavo Repitan, exprimir cada centavo Exprimir cada centavo Exprimir cada centavo Estoy exprimiéndolo Estoy exprimiéndolo Así que nada, nos van a tener para rato Ustedes que nos quieren tanto Literal, tienen tracks hasta el año que viene Esta temporada Acá nos vamos a ver en Navidad Vamos a tener la cena de Navidad todos juntos Literal Pero bueno, en fin Ahora viene el momento donde usted En casita Va a ser parte del jurado Y va a decir, tipo, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció en los looks? ¿Qué le pareció este doble Doble chanté dudoso? Tipo, ¿qué le pareció en los looks? ¿Qué le pareció todo? Tipo, lo pone acá abajo Y también estaría muy bueno Tipo, si usted dice, tipo Ah, ¿y siempre vas a hablar del aguopollo? Bueno, usted diga que quiere ver Además del aguopollo Tipo, lo pone acá abajo Tipo, a mí quiero que, no sé Me enseñes a sacarme las bocas No sé Algo Tipo, lo pone acá abajo Que nosotros se lo cumplimos Además de eso También les vamos a agradecer mucho Si se suscriben al canal Le dan like al video Que ayuda muchísimo Ponen los comentarios Como ya dijimos Que eso nos ayudó muchísimo Y también seguidnos En nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo acá En la bella animación Tipo Y una vez que hayan hecho todo eso No les queda más Que esperarnos A la semana siguiente Con otro video de Drafts Así que nos vemos En la siguiente ocasión Les mandamos un besito Donde quiera que estén Hasta luego Bye Bye